¡Viva Jesús en nuestros corazones! Llegamos al final del relato del Nikan Mopowa. Es cuando Juan Diego, obediente a las órdenes de la Virgen María, va al palacio llevando en su túnica las flores que la Virgen misma acomodó en su túnica. La gente del palacio es desconfiada, quiere curiosear, no puede. Por fin, el señor obispo, Fray Juan de Sumárraga, lo recibe. Y, oh sorpresa, cuando abre la túnica, aparece la bellísima imagen. Veamos en esta presentación cuál es la reacción en ese momento del señor obispo. Tercera entrevista con el obispo. Al llegar al palacio del obispo, salieron a su encuentro el mayordomo y otros criados del prelado. Les rogó, le dijeran, que deseaba verle, pero ninguno de ellos quiso, haciendo como que no le oían, sea porque era muy temprano, sea porque ya le conocían, que sólo los molestaba, porque les era inoportuno. Y además, ya les habían informado sus compañeros que le perdieron de vista cuando habían ido en su seguimiento. Luego, largo rato estuvo esperando. Ya que vinieron, que hacía mucho que estaba allí de pie, cabizbajo, sin hacer nada, por si acaso era llamado, y que al parecer traía algo que portaba en su regazo, se acercaron a él para ver lo que traía y satisfacerse. Viendo Juan Diego, que no les podía ocultar lo que traía, y que por eso le habían de molestar, empujar o aporrear, descubrió un poco que eran flores. Y al ver que todas eran distintas rosas de castilla, y que no era entonces el tiempo en que se daban, se asombraron muchísimo de ello, lo mismo de que estuvieran muy frescas, tan abiertas, tan fragantes, tan preciosas. Quisieron coger y sacarle algunas, pero no tuvieron suerte. Las tres veces que se atrevieron a tomarlas, no tuvieron suerte, porque cuando iban a cogerlas, ya no se veían verdaderas flores, sino que les parecían pintadas o labradas o cosidas en la manta. Fueron luego a decir al obispo lo que habían visto, al indio que tantas veces había venido, el cual hacía mucho que aguardaba, queriendo verle. Cayó en la cuenta el señor obispo de que aquello era la prueba para que se certificara y cumpliera lo que solicitaba el indio, y le mandó que entrara a verle. Luego que entró, se humilló y le contó todo lo que había visto y admirado, y también su mensaje. Dijo, Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi ama, a la Señora del Cielo, Santa María, preciosa Madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme que le has de hacer el templo donde ella te pide que lo erijas, y que además le dije que yo te había dado mi palabra de traerte alguna señal y prueba que me encargaste de su voluntad. Condescendió tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Hoy, muy temprano, me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho que me la daría, y el punto lo cumplió. Me despachó a la cumbre del cerrillo donde antes yo la viera a que fuese a cortar varias rosas de castilla. Después, me fui a cortarlas, las traje abajo, las cogió en su mano y de nuevo las echó en mi regazo para que te las trajera y a ti en persona te las diera. Aunque yo sabía bien que la cumbre del cerrillo no es lugar en que se den flores, porque solo hay muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites, no por eso dudé. Cuando fui llegando a la cumbre del cerrillo, miré que estaba en el paraíso donde había juntas todas las variedades y exquisitas rosas de castilla, brillantes de rocío, que luego fui a cortar. Ella me dijo por qué te las había que entregar y así lo hago para que en ellas veas la señal que pides y cumpla su voluntad. Él es aquí, recibelas. Desenvolvió luego su blanca manta, traía en su regazo las flores y así que se esparcieron por el suelo las diferentes rosas de castilla, se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera que está en su templo del Tepeyacaca. Luego que la vio el señor obispo, él y todos los que ahí estaban se arrodillaron, mucho la admiraron, se levantaron, se entristecieron y acongojaron, mostraron que la contemplaron con el corazón y con el pensamiento. El señor obispo, con lágrimas de tristeza, oró y pidió perdón de no haber puesto en obra su voluntad y su mandato. Cuando se puso de pie, desató del cuello de Juan Diego, del que estaba atada, la manta en que se dibujó y apareció la señora del cielo. Luego, la llevó y fue a ponerla en su oratorio. Un día más, permaneció Juan Diego en la casa del obispo, que aún lo detuvo. Al día siguiente, le dijo, ¡Ea! a mostrar donde es voluntad de la señora del cielo que le erija su templo. Inmediatamente, se convidó a todos para hacerlo. No bien Juan Diego señaló donde había mandado la señora del cielo que se levantara a su templo, pidió licencia de irse. Quería ahora ir a su casa a ver a su tío Juan Bernardino, el cual estaba muy grave cuando le dejó y vino a Tlaltilolco a llamar a un sacerdote que fuera a confesarle y disponerle y le dijo a la señora del cielo que ya había sanado. Pero, no le dejaron ir solo, sino que le acompañaron a su casa. Al llegar, vieron a su tío que estaba muy contento y que nada le dolía. Se asombró mucho que llegara acompañado y muy honrado su sobrino, a quien preguntó la causa de que así lo hicieran y que le honraran mucho. Le respondió su sobrino que cuando partió a llamar al sacerdote que le confesara y dispusiera, se le apareció en el Tepeyacac la señora del cielo, la que, diciéndole que no se afligiera que ya su tío estaba bueno. Manifestó su tío ser cierto que entonces le sanó y que la vio del mismo modo en que se aparecía a su sobrino, sabiendo por ella que le había enviado a México a ver al obispo. También le dijo entonces la señora que cuando él fuera a ver al obispo le revelara lo que vio y de qué manera milagrosa lo había sanado y que bien la nombraría así como bien había de nombrarse su bendita imagen la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Trajeron luego a Juan Bernardino a presencia del señor obispo a que viniera a informarle y atestiguara a entre ambos a él y a su sobrino los hospedó el obispo en su casa algunos días hasta que se erigió el templo de la reina del Tepeyacac donde la vio Juan Diego. El señor obispo trasladó a la iglesia mayor la santa imagen de la amada señora del cielo. La sacó del oratorio de su palacio donde estaba para que toda la gente viera y admirara su bendita imagen. La ciudad entera se conmovió venía a ver y admirar su devota imagen y hacerle oración. definitivamente la devoción a la santísima virgen creció tanto y en aquel momento tantas personas, tantos indígenas se convirtieron y creció la devoción en el templo como la Virgen pedía pero es admirable y seguramente todos podemos darnos cuenta que actualmente no hay un lugar en México donde no esté la Virgen de Guadalupe y además la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe está en París y está en Roma y está en Madrid y está en otros muchos lugares ninguna imagen de la Santísima Virgen es tan popular a nivel mundial como la Virgen de Guadalupe que Dios Nuestro Señor nos bendiga por intercesión de Nuestra Buena Madre y les deseo a todos ustedes que tengan muy feliz día Dios los bendiga a ustedes y a sus familias